La cooperativa Servicops informa a toda la comunidad que ya se amplió el rango para prestar el servicio de Internet. Dentro de las obras que la cooperativa Servicops viene adelantando con el cambio de redes de televisión, también se ha venido agregando el servicio de Internet, tanto así que el municipio ya cuenta con dicho servicio en un 50%. En este momento, el desarrollo tecnológico se encuentra realizándose en los barrios de El Tapete, El Trigal y Mirador del Arma. Allí se viene realizando el cambio de redes de televisión e instalando el Internet a las personas interesadas en tener este nuevo servicio. Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 311-747-8294 o al 869-3366 ext. 109. Allí se le brindará la asesoría necesaria para la prestación del servicio de televisión e Internet o acercarse a las oficinas ubicadas en Servicafé. Recuerde que usted puede solicitar un solo servicio si lo desea. Consulte con Servicops. Estamos prestos a atender sus solicitudes.